Música Música Soy la cero y me llaman a deber con mi patria a morir Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Sacrificio de palabras que yo llevo! ¡Llevaré! ¡Antes mí! ¡Soy la zero! ¡Y me llamo! ¡Ale gané! ¡Soy la Lima! ¡Ale gané! ¡Gracias! 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 Ya es este último que le celebro, para mí es un honor haber sido el alcalde que le celebró estos 443. Agradecerle al ejército, al coronel Rosales, que nos envió los muchachos de la tropa, de soldados, y hoy por lo menos todavía tenemos algunos acá, las bandas de los colegios que vinieron esta mañana de Foca Nativá. Y a toda la comunidad en sí que nos acompañó, a la institución educativa acá de Zipacón, y por supuesto que a los grupos que estuvieron acá, como fue Oritica Animando la Tarde, la banda fiestera de Zipacón, Lunamar Carranga, el grupo de Soacha, agradecerles de verdad, que estuvieron también animándonos hasta hace un momento, y pues decirle a Zipacón y a la comunidad que muchas gracias, que 443 años no se cumplen todos los días, y para mí pues fue ese honor que me dio Zipacón de ser tu alcalde. Muy contentos porque vinimos al vejecimosexto encuentro campesino de Carranga y de Música Aulitica, este fin de semana, ¿no señor alcalde? Cuarto, ¿eh? Algo así, que estuvo muy bueno, hubo muy buenas presentaciones de grupos, alrededor casi de 30 grupos de música carranguera, infantiles, juveniles y mayores, y nos ganamos la invitación para venir hoy a celebrar los 443 años de Zipacón, aquí invitación especial al alcalde a nombre del señor alcalde, también una salud especial y un agradecimiento especial para don Juan Manuel Marta, el director de cultura de acá, está muy bonita la Casa de la Cultura, además qué chévere de fondo la música de la banda parrandera y municipal acá de Zipacón, entonces estamos muy contentos, señor alcalde, felicitarlo por apoyar la cultura, por apoyar el arte, la música y la juventud, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno Luis, muchas gracias a ustedes, y de verdad que le envío desde acá un saludo muy especial al profesor Eleazar, mi amigo, allá a Soacha y a todos los soachunos, que muchas gracias por traer acá este grupo de Lunamar Carranga, y entonces hasta la próxima. Que Dios Todopoderoso bendiga estos 443 años de esta población, que bendiga a sus familias, que las proteja y las libre de todo mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Y un aplauso para todas las familias de Zipacón, para todos los que estamos celebrando este cumpleaños. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.